Muy buenas gente, soy Yedic, seguimos con la beta del Battlefield 1. He estado jugando unas cuantas partidas sin grabar, probando, comprando mejoras y observando más detalles del juego. Y he decidido grabar un nuevo gameplay enseñando, pues sobre todo me gustaría enseñar el bombardero o el cazan con los nuevos misiles y cohetes. Que la verdad es que ayudan bastante a derribar cazas enemigos o infantería, que era a lo mejor un handicap que tenían los vehículos aéreos. Costaba bastante matar, solo con el bombardero, un buen bombardeo en el sitio exacto y caía el enemigo o el tanque. Así que vamos a probar estas mejoras, vamos a probar estas cosas, vamos a unirnos. Vamos a ser el fighter, ¿veis? Bomberkiller, esto es lo que es la mejora que he adquirido. Vamos a empezar con un gameplay de una avioneta, bombardero. Ahí lo tenemos ya. Cogemos el lanzamisiles este o... Ahí tenemos ya el primer cajón. Cuidado. Difícil es darles, está claro. Vamos a ponernos detrás de él. Estamos recargando, pero bueno, ya ha caído. Así que habéis visto qué fácil, con lo difícil que era con la metralladora. Ahí tenemos ahí un caballito. Cuidado. Se han picado un poco conmigo. Eh, tenemos un caza enemigo aquí. No será el que diría de arriba. Se han picado un objetivo, Apple. Uh. Cuidado. Y ha esquivado bastante bien. Vamos a reparar este poquito que nos han dejado tocado. Así aprovechamos. Uh. Cuidado. Eso no. Ah, un antiaéreo. Ah, hay que reparar el avión. Sí, eso es un antiaéreo. Eso es un antiaéreo. No me lo esperaba. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, hay que reparar un poco más. Hay que reparar un poco más. Uno más, uno más, uno más, uno más. Y se repara bastante rápido. Y volvemos con el combate. Y ha habido hit, pero no. Ahí está el antiaéreo. Disparándonos. Miramos unas maniobras evasivas. Vamos a lanzar mis misiles ahí. Tenemos un avioncito aquí. Vale, vamos a por él. Ah, lo he perdido. Habrá virado para buscarme. Vale. 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 ¡Vamos, recárgalos! ¡Uhhh, que mala suerte! Ahí ha habido un hit. Cambiamos de arma. Vale, y otro caza que cae. ¿Habéis visto? Este arma es bastante efectiva. Vale, vamos a buscar objetivos. Ahí tenemos uno. No, no tengo. Está cubierto por las... Vale, ya tenemos cargados los cohetes. Perfecto, vamos a hacer otra pasada. Mira, tenemos otro caza aquí. Hay que mantener la superioridad a L. Vale, vale, vale. ¡Uh! Cuidado. Vale. Cambiamos... Lo que pasa es que cada vez que cambiamos de arma nos cambia de... ...de... ...de visión. Nos cambia la vista. Y no me gusta, de verdad. Deberíamos poder cambiar... ¡Ehhh! Vale. Está haciendo un vuelo rasante. ¡Ehhh! Creo que se acaba de estrellar. No hay problema. Seguimos entonces en el combate. ¡Ah! Empiezo a observar cuando lo tengo cargado. Son seis misiles. Se ven en las alas. En los planos. Ahí vemos como... Enemigo también hay. Perfecto, vamos a por él. Yo os ayudo. Es un antiaéreo aliado. Es un antiaéreo aliado. De los míos. Creo que ha recibido bastante. Vale. Otro que cae. Perfecto. Ehhh... Superioridad aérea. Esto es lo que me gusta. A ver si luego cambiamos al bombardero. Aquí vemos un enemigo ahí. Cuidado. Lo mejor es... Un picado. ¿Vale? Con este arma. O sea... Para los cazas detrás de ellos. Van a tener una distancia muy corta. Y... Contra la infantería... Un picado. Vamos a coger altura. Vamos a ir ganando altura. Vamos a ir ganando altura. A ver si se... Cargamos los misiles. Vale. Tenemos uno. Tenemos uno. Parece que hasta que no lo gastemos no se va a recargar. A ver. Vamos a probar a reparar si se carga. Si lo comprobamos. No. No se recarga. Habrá que gastar este. Vale. Vamos a gastarlo. Y así ahora. Perfecto. No. No o no. He dado un objetivo en el Kota. Si... No voy a... No hay nada. Siguiente momento. No hay nada. ¿Puedes. poco alcance. La verdad es la explosión, ¿no? Tienen poco alcance la explosión. Ese caza creo que era liado. Se ha picado conmigo. Se han picado conmigo. Se han picado conmigo. No paran ni disparan. Vale, aprovechamos y reparamos. Y reparamos el caza. Muy bien, dejamos un poquito de altura. ¡Oh! Es un caza. Amigo. Ah, me quedaba un misil. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo que lo he perdido. Ah, te tengo. Ah, hay dos, mierda. Vale. Vale. Vehículo desactivado. Perfecto. Tenemos otro. Vamos a buscar al otro caza. Vale, no me había fijado. Vale, así vamos cogiendo altura. Vale, yo creo que ya vamos bien. Vamos a aprovechar para repararlo un poco. Cortamos motor. Este caza me ha parecido enemigo. O por lo menos va vacío. Vale. Vale, no he visto nada. Hay alguien en alfa. Sí, hay gente en alfa. Así que... nos queda un misil. Lo saltamos. Y ahí tenemos el caza enemigo que están buscando. Vamos a por él. Vale. Vale. Carga los misiles. Vale. Vale. Otro que salta. Perfecto. Otro. Otro vehículo derribado. Si veis. 3-0. Pero realmente llevo más. Lo que pasa es que han saltado en paracaídas. Pero he derribado los aviones. Eso siempre es bueno. Vamos a intentar lanzar algo en Charlie. Vale. Ahí. Cuidado. Vale. Tenemos equipados los misiles. Que antes no sé por qué no se veía. Me marca... ¡Ah! Sí, me marca 6 ahí. Vale. Vale. Estamos capturando esto. Vale. Vale. Cuidado. Vale. 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 Parece que estamos tomando la iniciativa. Vale. Vamos a hacer otra pasada. Vamos. ¡Cárgalos! No, 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 no Es lo que tiene esa vista Bueno, bueno Ya habéis visto lo que quería enseñaros Que es un gameplay Con las nuevas armas Y tal Vamos a coger el caballito para avanzar Que es otra cosa que me gustaría Bueno, creo que ya se ha visto en alguno de los que he subido Pero está gracioso, está gracioso Vamos allá Sacamos la espada Y vais a ver lo divertido que es ir cortando cabezas Lo malo es que deberías tener un botón Para hacer Golpear con la espada hacia tu parte izquierda Pero no, solo ataca por aquí Tenemos ahí un Tenemos un francotirador ahí Que me está apuntando ¿Habéis visto? Vale Uno que cae No me había visto Así que Y ahora vamos a entrar por detrás No me responde el teclado Ahí Vale Ahí tenemos uno Que se quiere escapar Vamos Vamos Y hay otro subiendo Vale Tenemos otro por aquí Ah No Vámonos Oh Desde Ah Desde la otra pasa No sabía yo que había ahí una pasarela Para ir al otro lado del cañón Bueno Habéis visto ya el caballito También está gracioso Está bastante gracioso Y bueno Pues he ido comprando mejoras También las infanterías Vamos a salir como francotirador Porque están bastante lejadas Las zonas que hay que Van a ir viniendo Está mirando Eh Cuidado 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 Hay uno ahí Vale Es una lástima Tenía ya ese Uff Estaba ya mal Bastante Fastidiado No me gustaría enseñar el bombardero Antes de que acabe esta partida Pero No hay ninguno disponible Así que vamos a salir aquí Como Asalto Uy Me ha dicho que no Pues nada Saldremos aquí Que se está liando un poquito Ahí Vale Hay que entrar a Charlie Me han derribado con Me ha derribado un avión Para la infantería son mejor Las otras Las otras bombas El otro armamento que lleva Los cazas Bueno Sobre todo ese Pero los cohetes La verdad es que son muy buenos Para También Para prácticamente todo Viene muy bien Menos para vehículo Vale Vamos a Cuidado Vale Uno que cae Cuidado Mierda Estoy encerrado Bien Otro que cae aquí Estoy un poco fastidiado De vida Oh Vale Estamos haciendo Un pequeño Un poco Están defendiendo Este punto Bastante bien Hay demasiada gente Y pocos Aliados Vale Cuidado Otro que cae por aquí Necesito un poco de apoyo Vale Aquí quietos Aquí quietos Estamos recuperando Vale Estamos intentando Tomar la antena Bien 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 La estamos capturando Perfecto Estamos haciendo Una buena partida Vale Hay uno por ahí Hay uno por ahí Vale Venga Hay alguien Hay alguien bloqueando Vale Vale Otro que me llevo Por aquí Oh Vale Lo hemos capturado Al final Me han abatido Aún así Hemos conseguido Tomar el punto Y me acaban de levantar No Yo no quería eso Solo quería alejarme De ahí Oh Mira Bueno Vamos a poder enseñar El bombardero Que era otra de las cosas Que me gustaría Enseñar Esperemos que no haya tormenta Que siempre que cojo El bombardero Hay tormenta Y la verdad Es que Es bastante gracioso Vale Vamos con el bombardero El tren es enemigo Creo Así que Vale Le hemos dado al tren ¿Habéis visto? Uh Ya tiene el antiaéreo Disparándonos Vale Vamos Vamos Aconsejo disparar Como Puedes tirar Aquí si que puedes cambiar De arma Sin que te cambie la vista Aconsejo ir Disparar A ojo Porque se controla Mucho mejor El avión Vale Vamos a por el tren Uh Ha recibido Ese tren Ese tren Ha recibido Vale Cuidado Es bueno también Para Para cargas Infantería Es bastante efectivo Esto Las bombas Esta Ahí tenemos Ahí tenemos Un tanque Hemos soltado Todas las bombas Que tenemos Nos está dando Con el antiaéreo El 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 tren No 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 voy a poder No voy a poder No voy a poder Iba Quería reparar Pero me iba a comer Pero me iba a comer El Uff Mierda Vamos Repara Y levantamos el vuelo Perfecto Somos dos bombarderos Tenemos un caza detrás Me vendría bien Algo de ayuda Me vendría bien Algo de ayuda Vale Dispara Dispara Disparale Vale Bien Bien Tenemos otro caza ayudando Perfecto Mira Aquí debe de haber alguien Por aquí Por la colina Soltamos las bombas No No hemos dado a nadie Tampoco nos había dado tiempo A buscar Nos están siguiendo A ver si podemos Disparad 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 Vale Me han dejado bastante tocado Está más claro Ah El tren El tren No lo he visto Bueno El gameplay con el bombardero Es eso Es ir soltando Bombas a ojo Manejándolo así Vamos a continuar Como bombardero A ver Lo importante es que Tus artilleros Derriben los cazas enemigos O Ahí está el tren Vamos a seguir bombardeando O que Tus propios cazas te cubran O que los artilleros Tenemos un anti-aerio Disparándonos Vale A ver si podemos Pararlo Vamos Vamos Un poco más Un poco más Perfecto Vamos reparando Y disparando Y disparando Y disparando Y disparando Vamos reparando Uno más Uno más Uno más Y tenemos el bombardero A tope otra vez Perfecto Ahí Con artilleros Cubriendo Es más fácil La verdad es que Los artilleros del bombardero Son más efectivos Puesto que Mira Vamos a por el BMO A ver si lo conseguimos derribar Está disparándonos Se ha cebado con nosotros No podemos acercarnos Al No podemos acercarnos Al BMO Porque no se ha visto No se ha visto Vamos a reparar Vamos a hacer entonces Una pasada baja Sin que A ver si aparecemos Sin que nos vea Vamos allá Vamos a hacer una pasada Muy baja Vamos a hacer una pasada Muy baja Ahora Bien Jejeje Ha funcionado El sistema De la pasada baja Ah Aquí vemos Infantería Que lástima Que no vaya a tener cargado Las bombas Ah No las tenía cargadas Vamos a hacerle otra pasadita Baja Al tren No está Ah Me parece que ha caído Al tren Ahí ha habido un hit Pero No hemos conseguido Aquí hay un enemigo Ah Tenía que haberlo soltado antes Hay que calcular Hay que calcular Bueno Tenemos cargado Vemos ahí varios enemigos Que están intentando subir Por la colina Ha habido uno que cae Perfecto Esto es lo que yo quería enseñar Lo veis Es bastante entretenido Manejar el bombardero Ahí No veo a nadie Cuidado Vale Se lo había cargado Mi artillero Está haciendo un buen trabajo Ahí tenemos un caza enemigo Espero que me ignore un poquito Vale Tengo detectado aquí Ha habido un hit Pero no ha habido muerte Vamos a pasar por aquí Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí Cuidado 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 Vamos a ganar la partida Vamos a intentar avanzar Sin que nos vean demasiado La verdad es que tenían ellos El tren Y eso siempre Está bastante overpowered Marca diferencias Pero ayuda conjunta de los bombarderos Antiblindados y tal Y lo hemos derribado Creo Me ha parecido verlo destrozado Ahí en las vías Pero bueno Vamos Un poco de fuego Desde aquí detrás Y a ver si podemos tomarlo No veo Quien puede A ver ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? No, no, no No Nos lo estaba buscando todo el rato Mierda Bueno Vamos a salir aquí Aquí mejor Que parece que en golf En Charlie Charlie necesitan un poco de No No Me han visto Entonces me han tirado una granada Están ahí Apostados Bueno A mí me gustan jugar los objetivos Me gusta intentar tomarlos Vamos a ver si salimos ahí Y Hay que tomar este punto Porque si no Al final nos van a remontar Hay que neutralizarles Charlie Mierda No hay manera De tomar este punto Lo tienen bien defendido Intento subirme a un edificio O algo Intento pillar una especie de cobertura Estamos tomando No Vamos a seguir saliendo ahí Es que nos van a empatar Están teniendo los puntos Y hay que intentar neutralizarles este Vamos por detrás No Hay demasiada gente ahí Hay demasiada gente ahí Ahora están defendiendo este punto Porque saben que es crucial Para que nos ganen Ya se nos han puesto en cabeza Tienen todos los puntos La verdad es que no sé dónde está la gente No No sé lo que está pasando Nos han ganado Por poquito Ha estado muy Muy igualada Pero bueno Ha estado muy igualada Derrota Pero bueno Me ha gustado la partida Porque he enseñado lo que quería He enseñado lo que quería Ha sido un poquito de infantería No mucho Pero he enseñado El caza y el bombardero Que es lo que yo quería Estaba muy bien Una media de uno al final Tampoco Esas tres últimas O cuatro muertes Que he sacado ahí Intentando capturar El último punto Para ganar la partida Pues no Me han bajado a la media Pero bueno Pasa nada A mi eso me da igual Lo que yo quiero es Jugar y enseñar las cosas Y divertirme Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a grabar A ver si puedo grabar Un nuevo gameplay En el que seamos Exclusivamente infantería Ya que tengo Vehículos aéreos Y blindados terrestres Bastante ya Con estos vídeos Que tengo grabados Así que Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima